Dos grandes razones por las cuales personas no logran sacar pecho alto El consejo que te voy a compartir a continuación aplica ya sea si dispones de barra, ya sea si dispones de mancuernas, si hay liga de resistencia, lo que sea, el implemento que tengas en casa Debes tener en cuenta por favor que a partir de ahora cuando tú entrenes pecho alto con cualquier ejercicio Lo que debes asegurarte es que en cada repetición visualices esta zona Vas a visualizar esta zona de acá, la parte clavicular, todas estas fibras que llegan de aquí, acá, ese triángulo, ok Y eso es lo que vamos a buscar, estirar y acortar Si tú no logras conectar bien con esa parte, eso va más allá si tienes mucho músculo o poco músculo en esa zona Debes en verdad asegurarte que tu postura te permita que esa zona se pueda estirar y acortar lo más posible Si no logras eso, si no logras al finalizar tus entrenamientos en este caso, te voy a poner un ejemplo con el press inclinado con mancuernas Si no logras sentir esa contracción, ¿a dónde crees que se estará yendo la tensión? Si no sientes, no va a crecer Entonces es muy importante que cumplas los dos pasos a continuación Primero, es que tú tengas un control de tus escápulas Es por el que cuando yo me acomodo, lo voy a hacer con poco peso para que podamos hacer la ejemplificación Y automáticamente hundo las escápulas, saco bien pecho para poder estirar completamente A ver, procedamos Estoy así, estoy así, cierto, mira, mira, mira Y automáticamente Una vez que ya me aseguré que mis fibras altas del pecho están estiradas Recién procedo a hacer el movimiento Una vez más, firme desde el inicio Mira Hundo Estiro bien las fibras del pecho alto Y luego recién procedo a realizar el movimiento cerrando los codos Lo cual nos lleva al segundo punto Que cuando tú realices el movimiento, no solamente te enfoques en subir y bajar Del punto A al punto B En el caso de las lagartijas, con manos en el suelo y pies arriba Para supuestamente estimular el pecho alto No solamente te enfoques en subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar No, tú puedes estar subiendo y bajando en las lagartijas Como que te comento para pecho alto Pero ayudándote de la cadera para subir Impulsándote con todo el abdomen para poder mover el peso del punto A al punto B Entonces no, cuando tú realices este movimiento Enfócate en estirar, ubicas ese punto, las escápulas retraídas Sacando pecho y a partir de allí recién te enfocas en juntar estos dos puntos Punto A, punto B Ahí están estirados y luego ahí están acortados Y eso va a ser posible si es que cumples a la perfección el primer punto Escápula retraída siempre Si todo el momento de subir haces esto Eso quiere decir que estas fibras van a estar sueltas Nosotros debemos asegurarnos que está así y se están acortadas Y eso es únicamente posible si las escápulas están retraídas todo el tiempo Sobre todo en aquellas repeticiones en las cuales estás sufriendo Entonces aplica estos dos puntos y me cuentas por favor ¿Qué tal te pareció? Empiece primero con poco peso Y conforme pasan las semanas vas a ir aumentando el peso A medida que sigues perfeccionando la técnica De nada sirve saltar de los pesos Si no dominas con poco peso, la técnica correcta Y esos dos puntos son claves Soy Antonio Montalbano Nos vemos Adiós pecho plano Y a mutar en casa Chao